Buenas, hola, ¿qué tal? Acá estamos con un encuentro con las chicas de Textil. Ahora las voy a presentar. De vuelta desde Extensión tenemos esta gran oportunidad de conocerlas. Así que, bueno, voy a presentar primero que nada. Buenas a todas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Ya nos saludamos, pero nos volvemos a saludar. Primero voy a presentar a Laura, que es de REA, que, bueno, estudió en REA y trabaja en REA y ahora va prontamente a dar un taller de arte textil. Pero es artista, hace obras textiles, experimentales, con varias mixturas y hace muchas obras hermosas. Así que, bueno, bienvenida Laura. Y también tiene un recorrido muy interesante con este encuentro de gestión y de participación en REA, como suele ser las artistas textiles. Así que, bienvenida Laura. Y presentas a tus compañeras vos. Sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por tu bienvenida. Súper cálida, como siempre. Y, bueno, acá nos encontramos en este trío que se las trae, que está en muchos proyectos y muchas cuestiones de gestión. Pero hoy me toca presentar tanto a Marisa Taborelli como a Belén Gómez, que son parte de la organización del Encuentro de Arte Textil. Ambas docentes de todo tipo de técnicas de arte y oficios textiles. Y además, bueno, sobre todo Marisa tiene esa parte artista, que la explota desde hace un montón de tiempo, perfeccionándose y demás. Y Belén es una de las docentes del telar más conocidas y, por sobre todo, súper generosa. Yo aprendí con ella, aprendí con ambas. Y acá nos encontramos craneando no solo parte del encuentro, sino esto que quisimos gestar para contarles a todas y a todos ustedes de qué se trata el encuentro, qué es lo que nos vincula a nosotras, que es además del textil, que es desde dónde nos paramos para poder no ver solo la vida, sino un montón de otras cuestiones. Este grupo, este trío, tiene una particularidad. Todas somos docentes, pero además también somos estudiantes y docentes. Marisa le enseña a Belén, Belén le enseña a Marisa, ellas me enseñan a mí, yo de alguna manera también les enseño un poco a ellas. Y entonces quisimos gestar esta charla a partir de eso, desde nuestras experiencias, desde nuestros saberes, que no son absolutos, ni son todos, pero acá les queremos como mostrar de qué se trata. Así que le voy a dar la palabra a Belén, que va a empezar a contarles qué es esto del encuentro arte textil, que queremos que se anoticien mucho, porque ya vamos por el número 23. Así que, bueno, Bel, te cedo la palabra. Gracias, gracias Lau, gracias Viole por esta invitación, este espacio, y por compartir y seguir aprendiendo, y creo que de eso se trata. Bueno, yo te decía, ¿no? Me haces hablar del encuentro, pongo play y empiezo a contar. El encuentro empezó en el año 2000, en forma incipiente, con 70 personas, allá en el Ombú, en la Quinta Ombú, en San Fernando, y fue creciendo, 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 y ahora estamos en el número 23. Tanto el año pasado como este, en un formato virtual, porque, digamos, la situación lo requiere, y, bueno, de hecho, al principio lo que quería contar es que empezó en una forma itinerante, en zona norte, que es donde trabajábamos nosotras. ¿Qué es lo que nos pasaba? Viste que en los talleres hay un intercambio entre la gente que asiste, ¿no? En la escuela también debe pasar. Que hay intercambio, empiezan a conocer si se pasa más allá de la técnica o del tema que se propone. Y lo que queríamos es que ese intercambio creciera más allá de ese taller. Entonces, bueno, estos talleres barriales que teníamos en zona norte fueron migrando en San Fernando, en Tigre, en San Isidro. Se quedó en San Isidro, en el Centro Cultural de La Ribera, un buen tiempo, y un día, bueno, quedaba chico el lugar. Yo trabajaba en el, entonces, Regina Pazis, en Extensión Cultural, y pido de hacer ahí el encuentro de arte textil. Eran un montón, entonces, si les quedaba chico. Sí, sí, bueno, después, perdón, nos quedó chico el Regina. No, pero bueno, va creciendo, va creciendo cantidad de gente. Pero bueno, un poco igual quería hablar de lo que es el crecimiento. Bueno, ahí estamos mostrando un poco las imágenes de lo que fue en ese entonces la edición número 18 en el REA, que es un lugar que amamos porque más allá de la calidad de las paredes, las cuales no podemos mover, nos dejan mover todo. Podemos mover todo lo del lugar y darle estos textiles ahí ambientando. La calidez también, bueno, humana de la gente, creo que es un poco lo que quieren transmitir estas imágenes, el intercambio, el diálogo que hay. Hay una cosa que nos sucede, es que nosotros lo que hacemos especialmente es generar el espacio de intercambio, ese es el eje. Y a pesar de seguir creciendo, eso sigue estando. Y nos damos cuenta que suceden cosas que van más allá de nuestras manos, ¿no? Que situaciones, alianzas, no sé, intercambios y cosas que no nos enteramos. Digamos, me parece bárbaro, ¿no? Bueno, y en lo que es el contenido, hay, yo la veo a Griselda y me emociona. Lo que es el contenido son talleres, donde últimamente hacíamos 18 talleres, donde un docente propone una técnica, una feria artesanal, hay exposiciones de textiles, hay charlas, hay una zona especialmente de intercambio donde dejamos volantes y ahí como que yo me llevo el de otro y voy sabiendo quién está haciendo qué. Y, bueno, cierre con algo de música y baile, ¿no? Es inevitable. Y nuestra idea especialmente también es poder visibilizar a todos los artesanos. Creemos que el protagonista es el tejedor, la tejedora. Lo pensamos por y para. Nosotras somos tejedoras, entonces también desde ahí decimos a ver qué nos gustaría. Y una de las cosas que hacemos también es dejar una ficha de opinión donde la gente también tira ideas y surgen propuestas que no se nos hubieran ocurrido, ¿no? Este, hasta poner música, porque son detalles que ayudan a veces a un pasarla de otra manera, ¿no? O técnicas que por ahí no son tan conocidas. Así que, bueno, es una fiesta. Realmente es una fiesta, para mí es un disfrute. Yo, no sé, ya 23 años en los que estoy en forma ininterrumpida. Y, bueno, el Regina es hermoso, es hermoso. Para mí es un hogarcito. Así que, bueno. Por ahí, no sé si creen, por ahí está Elba contando un poquitito, cantando. Bueno, muy lindas las imágenes. Se nota que hay como, así, una diversidad grande de afluencia, ¿no? De gente, de, bueno. No sé, llegaron a ver muchísimos productos, pero sí se veían algunas cositas que, bueno, que invitan a imaginarse ese mundo textil. Este, bueno, así. Sí, y sobre todo, yo creo que es el hacer hincapié, ¿no es cierto? En esto que ocurre más allá de lo formal, por así decirlo. ¿No es cierto? Yo creo que a partir de ahí, yo me incorporo hace poco en el encuentro. Me incorporo como profe. Y, bueno, desde ser el hecho ese de compartir, de estar, de, no sé, de conocer. Es tan enriquecedor, es tan abrazador, ¿viste? Que en este momento estamos, que es más, en este momento nos está faltando eso, esa reunión, ese abrazo, ese compartir, ese, nada. Uno lo espera realmente con muchas ansias. Y yo creo que nos pasa a todos. Y, gracias a Dios, sigue pasando, ¿no es cierto? Es eso de la necesidad de estar con el otro y de esperar realmente. Es decir, por ahí vas a ser una excusa. Por ahí vas a ser una excusa al aprender. Por ahí vas a ser una excusa. Si bien son ámbitos en donde, no sé, dentro del textil, a veces tenés como que buscar demasiado en dónde perfeccionar, tener una técnica. Y acá lo tenés como todo servido. Porque, bueno, porque está todo juntito y en el mismo tiempo. Entonces, realmente desde ese lugar es muy grato. Es muy grato para nosotros que buscamos perfeccionarnos constantemente. Bueno, el tenerlo ahí, el contactarse con otra gente de otra región, el encontrarte todos los años con esa misma persona que después, a lo mejor durante todo el año no te ves. Porque la lejanía, porque las distintas provincias, porque millones de cosas que pasan en el medio. Y vos sabés que llega el momento, la fecha del encuentro. Y, bueno, estás esperando ese encuentro. Yo creo que eso no tiene precio. Eso es verdad. Es verdad. Y, además, así como la virtualidad nos une, el encuentro también. Algo que no dije es que Marisa no está en Buenos Aires. Ella está en Tucumán. Creo que ya estás en San Miguel, ¿no? Pero si no, también sube al valle. Así que, bueno, es una trota provincia también, Marisa. Y ayer, y, bueno, estos microencuentros que estuvimos haciendo para preparar la charla y demás, iban surgiendo así como preguntas de intercambio que nos íbamos haciendo nosotras como para poder armar esto. Y una de las preguntas que yo les hacía a ambas, porque conocen muy bien el arte y el oficio textil, era de que en qué momento hay una, no hay una irrupción, así como muy ahí, pero sí en qué momento, más que nada, también a Belén despertó esta posibilidad de decir, bueno, a ver, siempre en los talleres se dan mucho las técnicas más ancestrales, más bien de oficio. En qué momento deciden cómo traer al Encuentro de Arte Textil, en donde el público era un público más femenino y de una franjetaria más grande, talleres que sean más contemporáneos, digamos, ¿no? ¿Cuándo fue ese momento en el que ustedes dijeron, bueno, a ver, necesitamos saber traer desde otro lugar? A ver, ¿desde dónde podemos rescatar? Bueno, un poco te lo adelanté. Es las fichas de opinión lo que nos ayudan a traer estas nuevas ideas. Otro tanto es nuestras propias inquietudes. Una cosa por ahí que no conté, es más, sumamos también taller para niños. También la posibilidad de que venga la mamá y el niño está en el niño, niñe, está en el taller. Y eso también ayuda. Creo que viene por ahí y que todo enriquece, ¿no? Creo que en la parte contemporánea son nuevos desafíos que irrumpen con estructuras y que generan hasta a veces molestias, porque el cambio genera una cosa de desestabilidad, ¿no? Pero me parece que es crecimiento, que es parte de un crecimiento. Y como vos decís, no reniega todo lo otro. Al contrario, hablábamos justamente de saber de dónde vienen como la raíz, como ese árbol que se sostiene, pero que a la vez que crece, que llega hasta una parte más aérea, ¿no? Entonces, desde ahí, de saber de dónde viene y después romperlo, pero tener esa base, ¿no? Y quería agregar una cosita más con esto del abrazo y demás. Yo igual necesito, desde la organización, y lo sabe Marisa y lo saben todas las organizaciones, cierto orden, ciertos horarios, que lo que se dice que va a haber haya y después todo lo otro está, porque la gente genera ese contenido humano. Pero si yo digo que va a haber 18 talleres y que va a ser de 9 a 11 y tienen que estar. Entonces, esa parte hace que no nos pisemos y que podamos hacer todo lo que propusimos. Por supuesto que individualmente nos quedamos con ganas de más porque no podemos hacer todo. Pero, bueno, volviendo a tu pregunta, tiene que ver con eso. Tiene que ver con generar nuevos contenidos, seguir creciendo, estar atentos también a qué es lo que sucede en nuestro entorno, ¿no? social, qué pasa con estos movimientos que hay, con estas obras en colectivo. Hace tiempo que ya viene hablándose de trabajar en colectivo. Y la verdad que lo que se genera por ese lado es fantástico. Entonces, bueno, es estar atentos al cambio y de esta manera nos pudimos adaptar el año pasado. Quizás si no, no hubiéramos podido, ¿no? Con nuestra estructura, como veníamos con un formato que iba modificándose un poco, pero acá fue cambiar hasta en forma más bien brusca a algo virtual y aprendimos muchísimo. Seguimos aprendiendo. Así que, bueno, no sé, Marisa, si querés agregar algo. Sí, yo creo que, bueno, que la parte esta del hecho de comenzar a desestructurarnos para volver a estructurarnos es algo que de por sí lleva aprendizaje, de por sí lleva una riqueza intrínseca, pero impresionante. Y yo creo que eso también es como un movimiento, es decir, el movimiento precisamente se genera con estructuras y desestructuras, es decir, esa es la base de todo movimiento. Y yo creo que, bueno, que para que algo no quede estanco, precisamente tiene que buscar eso. Obviamente las rupturas generan, como vos decías, Belén, esta tensión, esta incertidumbre, este miedo, porque, bueno, porque nos vamos a algo desconocido. Pero, bueno, pero también es parte de lo que nos hace lanzarnos, digamos, a abrir caminos distintos. Yo siempre pongo como ejemplo, Lauri, y, bueno, y ahora te voy a mencionar porque, bueno, porque ha sido muy cómico. Yo dentro de todo, si bien lo que yo hago tiende a ser contemporáneo, ¿sí? No es el arte textil que yo manejo, no es algo tradicional, por así decirlo, es decir, si bien hay muchas técnicas que son tradicionales, hay muchas que son recreadas. Entonces, bueno, ya pisa, pisa bastante lo que es lo contemporáneo. Bueno, no obstante, nada, la estructura, no sé si por edad o por formación o porque lo que quieras decirle, es decir, hay cosas que a mí me cuesta mucho moverlas. Y el año pasado, dentro de todo lo que hemos hecho de manera virtual, han estado todo un ciclo de entrevistas fabulosas que hemos aprendido sobre la marcha a manejar porque no sabíamos, pero bueno, lo hemos aprendido a hacer. Y dentro de las entrevistas me tocó a mí entrevistarla a Laurita. Claro, Lauri tiene un arte totalmente desestructurante para mí, es decir, tal es así que a mí, yo digo, bueno, si la única persona que me podía llegar a tomarlo con tanto cariño lo que es el arte conceptual era hablarlo con Laurita, porque sinceramente yo no, mi estructura mental no daba para entender qué es lo que pasaba con lo conceptual, ¿sí? No me daba. Y el hecho de hablarlo con ella desde tanto cariño, desde tanta emoción, porque, bueno, porque realmente me tengo un cariño muy especial, es como que, bueno, como que me permitió abrir la mente desde otro lado. Yo siempre digo que gracias a ella es como que, bueno, mi mente se abrió para diferentes lugares y empecé a entender y a como prestarle un poco más de atención y ver de qué se trata todo esto de esta nueva forma de entender aquello cotidiano. Nada, yo creo que desde ese lugar el enriquecimiento ha sido para mí fabuloso y, bueno, yo creo que también es en estos intercambios que uno busca esto de desestructurarse y caminar hacia adelante y hacia nuevos horizontes. Así que, nada, para mí ha sido una experiencia muy bonita y realmente muy enriquecedora. Y ha roto todas las estructuras que tenía mentales y, bueno, y es como que pude comenzar a ver desde otro lugar. Que yo creo que de eso se trata también, ¿no es cierto? Que es un poquito, volviendo atrás, lo que decía Belén, es del respeto de la técnica, es decir, es de saber de dónde viene, cómo viene, por qué llegó, cómo llegó, ¿no es cierto? Va, particularmente, y yo creo que todas acá es como que compartimos mucho eso del respeto de lo ancestral y por qué ha llegado y desde dónde ha llegado y conocer el origen es fundamental. Yo siempre digo que no se puede recrear algo que no se conoce. Es decir, desde ese punto yo creo que nos tenemos que parar, ¿no es cierto? Que parar y avanzar desde ahí, desde el respeto y desde el conocimiento. Una vez que vos conocés algo, podés modificarlo y podés plantearte una desestructuración, podés romper, podés construir y deconstruir para volver a construir. Yo creo que de eso se trata muchas de las técnicas y de la actualidad, digamos, en lo que es el arte textil. Bueno, el año pasado también cuando me convocaron y, bueno, vas a hablar con Marisa. Ah, bueno, dale. Y me pide todas estas imágenes y demás y yo chocha, porque además esto, yo había sido estudiante, alumna de Marisa, había estado, nos había enseñado técnicas que ella había aprendido con uno de los, corregime a Mari, bueno, uno de los tapicitas más importantes del mundo, que es Máximo Laura. Y también venía con todo ese oficio bien aprendido y dije, guau, vamos por esto. Y cuando ella ve mi obra me dice, ay, Laurita, ahora la voy a mostrar también. Y yo le digo, mirá, estos son mis modos de producción, son mis dispositivos, son esas herramientas con las que yo me identifico hoy. Yo necesito tener esa aguja en la mano con el hilo, pero además necesito meter otras cosas. Que quizás la pintura sola no me la daba, el grabado solo no me lo daba. Yo, si bien soy grabadora, necesitaba como algo más. Y el textil media mucho en mí, me ayudó un montón. Y gracias a Rea y a los docentes con los que me formé, y también fuera, ¿no? No es que uno se queda siempre con lo que aprende en donde estudió, sino que, bueno, siempre buscando, la idea es buscar siempre. Y yo seguí buscando y empecé a motivarme un montón. Y una de estas cuestiones que yo había aprendido justo también con una de las docentes de Rea, que es Pau Zacarías, escuchando unas charlas que desde Rea se hicieron, que se llaman Le Estrés. Pau es escultora, una excelente docente donde te vuela la cabeza realmente. Y ella contaba en esa entrevista que mucha de su obra, ella la presenta en textil. Porque el textil tiene que ver mucho con la escultura por los procedimientos que tiene. Que si bien los materiales son distintos, el procedimiento es muy parecido. Y que hoy en día, dentro del arte contemporáneo, lo que además Pau me contaba, es que no hay, en realidad hay todos los elementos que uno quiere incorporar son válidos. Porque si esa es tu manera de poder expresar lo que sentís o de relacionarte, bienvenido sean. Y acá a ver si me deja el mit compartir. Voy a tratar de compartir esto que, bueno, que estuve haciendo. Ya desde hace un tiempito. Sí, Lau, tranqui. Tranqui con la compartida, tranqui con eso. Ahí se ve. Ahí se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, yo le muestro todo esto a Marisa y me dice, Laurita, ¿vos qué haces? ¿Qué querés decir con todo esto? Y ahí es donde me siento a explicarle y a tener esta conversación con ella, ¿no? Digo, mira, Mari, yo en esta obra no quiero expresar nada más que no sea el vínculo que me une a mí con mi hermana. Que eran horas y horas de sentarnos a tejer algo que no tiene un motivo de ser, simplemente de estar juntas. Y, bueno, de a partir desde ahí, que mucha obra es autorreferencial, porque es así en donde yo espero que a las demás personas que la vean, no solo que complete mi obra, sino que la interpele de alguna manera, es que yo me empiezo como a relacionar. Y van surgiendo un montón de cosas, ¿no? En donde, por supuesto, como yo les decía, el textil para mí es como, es mi herramienta, es mi idioma. Y donde constantemente voy vinculando materiales, en donde uso serigrafía, en donde va el grabado, el bordado, distinto tipo de papeles, uso la fotocopia como recurso, y no me importa. Si es algo que yo quiero expresar, y en ese momento esa fotocopia me lo dio, bienvenido sea. Acá es donde me encuentro hoy, ya no embarazada, ni con contracciones, gracias a Dios, pero sí reviviendo ese momento. Y mi manera de revivirlo y de poder hablar de ello, es a través de esto, ¿no? En donde junto con mi compañero, porque yo uso fotografías de él, que para mí es un gran fotógrafo, y me las ofrece para poder intervenir, es donde cuento las experiencias, que justamente no solo me pasó a mí, sino que cuando otra gestante, otra madre lo ve, también le interpela y dice, claro, sí, yo sentí esa fuerza que me dominaba en ese momento, que no sabía de dónde salía, y ahí estaba. Entonces, hablo de eso. Y de repente te hago estas cosas con sellos, que tienen mucho que ver con mi producción gráfica, y te tejo un pequeño telar ahí porque lo necesito, y porque para mí el tejido es piel, y ahí va. Ahí vamos con eso. Así que el arte en sí, el arte textil, que celebro que hoy se esté usando y recuperando, que es una de las cosas que también queríamos traer, ya para mí hacer arte, y recuperar esas técnicas como el bolillo, que tiene años, siglos para atrás, como el bordado, también recuperar eso, en donde simplemente ir a algo cotidiano, sumamente femenino, para adornar un almohadón, o algún otro tipo de cuestión, hoy es una herramienta de lucha. Hoy es una herramienta de decir, bueno, acá estamos, ¿entendés? Están las salpilleras chilenas, que también lo veníamos hablando mucho con Marisa y también con Belén, en que donde ese momento ellas también querían decir algo, y bueno, y hoy están resurgiendo. Y el arte textil tiene que ver con todo eso, con el lugar que se dio, que se le está dando ahora, en donde los salones están como más abiertos a recibir todo esto, y que no es solo bordar, no es solo tejer, no es solo agarrar una aguja, urdir un telar, no es solamente eso, es mucho más y bienvenido sea. Tal cual. Bueno, quería agregar una cosa, me encanta escucharte, me encanta ver también cómo fuiste creciendo, bueno, Laura la conozco desde que era chiquitita, chiquitita, y ver cómo ha crecido en todos sentidos, es maravilloso. Y una de las cosas que decíamos es que, sí, uno sigue aprendiendo, así que te escucho y aprendo. Y esto que decís del textil, de ir viendo cómo va adueñándose o formando parte también de otros espacios, es súper valorable, ¿no? Por esto que decís desde lo social, desde esta forma de transformar transformar una denuncia o una situación como un femicidio o algo así como violento en algo que tiene la palabra en el silencio, pero un grito a través del arte y se transforma en algo creativo, esa transmutación en algo creativo, me parece maravilloso, ¿no? Y ahí también vuelvo a lo que decía antes de este trabajo colectivo que se ve en España, se ve en Colombia, se ve en Chile, se ve en muchos lugares y que no es solamente femenino, eso también, si bien hay mucho lugar femenino y tiene que ver con la necesidad hoy de esa fortaleza que necesitamos, pero se está abriendo, se está abriendo muchísimo y está saliendo de las casas. Entonces creo en que el textil de por sí tiene un lenguaje, o sea, si vemos, y ahí voy de nuevo, perdón, a las bases, ¿no? O vemos un textil antiguo, tiene una iconografía que tiene un significado y tiene una connotación en cada cultura, ¿no? Lo que tiene es que por ahí a nosotras nos va a costar interpretar algo de una cultura aymara porque lo leemos desde nuestra visión hoy, ¿no? Entonces nos cuesta. Si vemos una palabra, eso ya está diciendo algo, pero creo que el texto no existe sin contexto. No sé si se entiende, pero como que hay algo más allá de la palabra que está ahí diciendo y gritando, ¿no? Hay una necesidad de decir cosas. Así que bienvenido. Y hay muchas cosas que también vemos, que por ahí lo vemos en el bordado, que el bordado se usa como trazo, que por ahí técnicamente no es la perfección, pero sí lo que está contando. Eso es lo válido, ¿no? Así que, bueno, bienvenida, bienvenida a toda esta parte textil en estas expresiones. Sí, aparte, como para agregarte un cachitito, Belén, yo creo que, bueno, que más allá de lo que, del medio de expresión, ¿no es cierto?, que tiene el textil, yo siempre digo que las manos vehiculizan nuestro interior, es decir, que es un canal fabuloso para que expresemos lo que podemos decir y lo que no podemos decir. Más allá de eso, yo creo que también el hecho de estos trabajos grupales traen de por sí la contención de grupo, que es fundamentalísimo, ¿sí? Es decir, no es lo mismo hacerlo solo o hacerlo acompañado. Por más que estemos como cada cual en su propio proyecto, ¿no es cierto?, pero el estar en compañía con otro, el compartir la energía, es algo que contiene y sostiene, sobre todo en épocas en donde, bueno, hay crisis de por medio, crisis de todo tipo, ¿no? Entonces, yo creo que, nada, sostener espacios en donde el trabajo realmente sea grupal es sanador. Es sanador de forma personal y es sanador de forma grupal porque, nada, yo estoy convencidísima de que la salud también es comunitaria. No pasa, como vos decías, Belén, tiene que ver con el entorno, ¿sí? El texto junto con el contexto. Es decir, es como que está todo íntimamente ligado y una cosa sin la otra no se da. Entonces, el sostener también este tipo de trabajos en donde hay un proyecto, también, entre paréntesis, yo estoy convencidísima que todo proyecto es sinónimo de salud. Entonces, es como que donde hay un proyecto hay una energía, hay una dirección, hay una meta y eso lleva a caminar con un sentido y un peso muy importante psicológicamente y si es con otro, quizá tardemos más pero llegamos más lejos. Yo creo que pasa por ahí, ¿no es cierto? Así que, bueno, nada, poner valor de nuevo no solo en la expresión que tiene el textil sino en aquel textil que es compartido o en actividades que son con ese otro que también se está expresando, yo creo que tiene un valor incalculable más en estos momentos. Marí, y no quieren compartir, nuestra idea también es después contar en qué andamos cada uno para invitarles a que participen de esto que se va gestando porque vamos gestando muchas cosas por separado y juntas pero tienen un fin porque siempre se terminan uniendo, ¿no? Así que si querés comentar un poquito lo que pronto va a ocurrir Marisa, también Belén, pero bueno, Maris, te cedo ahí la palabra. Sí, bueno, el año pasado ya al armar, al pensar, en realidad hemos pensado mucho en esto de cómo manejar virtualmente y cómo generar acciones y actividades a través de una pantalla lo cual fue de mucho aprendizaje pero bueno, hemos resultado, digamos, hemos tenido hermosos resultados y dentro de las cosas, de las actividades que hemos gestionado ha estado una galería virtual, nada, que realmente ha sido una convocatoria fabulosa y este año dijimos, bueno, cómo nos planteamos este año, este nuevo año, este nuevo encuentro, qué actividades generamos y retomamos obviamente aquello que funciona, uno redobla la apuesta y bueno, y este año hemos decidido volver a apostar no solo a los talleres, a la enseñanza, al aprendizaje sino al encontrarnos también a través del arte. Entonces, bueno, no le vamos a contar Belén todo detalladamente porque un poquito nomás, un poquito como para que se queden con ganas de saber de qué se trata pero bueno, la idea, sí, este año es trabajar precisamente sobre aquellas voces que tienen los textiles, ¿no es cierto? Aquello que necesitamos expresar o que simplemente de por sí sale de manera natural, yo insisto que las cosas tienen que madurarse internamente y después simplemente caen, nacen, fluyen, ¿sí? Y bueno, entonces es el darle el valor a aquello que necesiten decir nuestras manos, ¿sí? y queden plasmados en un textil. Entonces, yo creo que ese va a ser, digamos, el eje de nuestro año en cuanto a la producción textil, que bueno, que tenemos intención de sumar como para multiplicar otros espacios, ¿no es cierto? Es decir, que no se quede solamente en una convocatoria del EAT, del Encuentro de Arte Textil, sino que también podamos sumar más instituciones, más espacios en donde, bueno, multipliquemos, digamos, esta necesidad de volcar y de decir y de, nada, de contar qué es lo que nos está pasando. Así que bueno, medio así nomás que se queden con muchas ganas, porque bueno, porque no se lo vamos a dar con todos los puntos y comas, pero bueno, pero estamos trabajando precisamente en eso, en qué dicen nuestros textiles, en las voces de nuestros textiles. Así que en eso va a girar este año la convocatoria de lo que va a ser nuestra galería virtual. Hermoso, bueno, me meto ahí un poquito, me dan ganas de saber por lo menos cuándo para tener una perspectiva, porque hay algunos que por ahí no están enterados de cuándo es, qué ocurre esto en el año, entonces para que se vayan preparando. ¿Cuándo es? ¿Cuándo será? Bueno, la galería siempre tratamos de que se la presente dentro del mes que está planificado el encuentro, ¿no es cierto? Que sería en noviembre, octubre, noviembre, ¿sí? La galería quizá fines de octubre, principios de noviembre. No obstante, la convocatoria se va a lanzar antes. El textil es algo que lleva mucho tiempo hacerlo desde el pensarlo, desde el idearlo y desde el hacerlo. Es decir, es un, es algo, es algo mágico porque, que bueno, es todo el proceso. Yo siempre digo que uno no disfruta de la obra final, sino que disfruta de todo el pasaje que tiene la obra. Y básicamente y principalmente lo textil es algo que demora mucho en gestarse, demora mucho en salir a la luz. Y todo ese proceso es todo lo que va conteniendo todas esas pequeños momentos, ¿no es cierto? Que, y esas pequeñas instancias que vamos pasando durante nuestra vida y van quedando ahí como entrampados en el textil. Así que sí, la vamos a estar lanzando a la convocatoria con Regime Belén fines de julio, principios de agosto, ¿sí? Claro. Y obviamente le vamos a estar comentando a ustedes para que también nos ayuden a replicarla y obviamente si quieren sumarse, bienvenido sea. Seguramente nos sumaremos, yo creo que sí. Bueno, buenísimo. Así que ya tenemos, vamos a estar muy atentos a fin de julio para empezar a afilar ahí y calentar agujas y motores. Belén, querés contar un poquito vos de Belén, además de, trabaja en la Casa de la Juventud de San Isidro, también es una institución que está muy vinculada a REA porque también fue espacio de muestras y demás y Belén también va a dar un taller ahí, así que Belén, si vos querés contar eso, después digo, al final y descorchamos. Sí, igual coincidimos. Bueno, en la Casa de la Juventud estoy ya hace 20 años donde ahí estuvo también Laurita como alumna, seguimos cruzándonos y tejiéndonos y bueno, coincidimos en una técnica que es, bueno, en mi caso es resignificar la imagen, ¿no? Bueno, técnicamente es intervenir una imagen a través del bordado, esa es la invitación, a través de hilo y aguja donde esta imagen puede ser propia, puede ser familiar, puede ser pública, en mi caso lo que estoy invitando a hacer es trabajar con los chicos del taller y voy a dar un workshop, una charla taller el 13 de julio, también por Meet, gratuita, donde es una introducción a esta técnica, particularmente lo que queremos hacer es agarrar fotos que hay en el archivo, fotos de descarte, fotos de prueba, dentro de lo que es el taller de fotografía donde estuvo tu compañero estudiando, estamos todos vinculados acá, en un taller de fotografía que también tiene más de 20 años, la gente que pasó por la Casa de la Juventud no puede no nombrar a Pedras Perué, que es el profe de fotografía analógica, también hay fotografía digital, pero bueno, especialmente ahí hacían revelados, entonces en esos revelados, en esas pruebas, hay fotografías que por ahí no quedaron bien, o quedaron torcidas o con alguna manchita y yo rescaté esas imágenes que estaban ahí medias dormiditas y le estoy dando otro valor, otro significado, es muy raro porque lindo, es un desafío, porque me estoy metiendo en el ojo de otro fotógrafo en una imagen en una situación que yo no estuve, que no es lo mismo que una foto pública que ya la tenemos en alguna memoria o una foto de familia que tenemos esta memoria emocional, así que bueno, por mi lado viene por ahí, pero también se van a vincular un poquitito más también con Laurita que venimos trabajando, es muy lindo esto porque ahí es donde encontramos estas diferencias que nos enriquecen, que no nos separan, al contrario, que nos suman, así que bueno, contá vos, contá vos, ahora te puedo preguntar yo a vos, dale, por favor, por favor, por supuesto, se lo hacen con Belén y se vienen a desbordar la imagen en un taller que estuvimos ahí armando con Viole, que la verdad es que ella me ayudó bastante y la vienen a desbordar, vienen a ver, a volver a ver a esa imagen que no solamente es fotografía, que puede ser un cianotipo, puede ser un grabado, una serigrafía o quizás hasta un recorte de revista que les resonó por algún motivo, ya sea por alguna denuncia, alguna nota política y bordamos ahí sobre eso, sí voy a enseñar algunos puntos de bordado porque el papel tiene otras cuestiones que la tela no tiene, hay como hay otro respetito más que tenemos que tenerle a ese papel que se abre, a esa trama que está más cerradita y también haciendo hincapié en que la fotografía es disparador de la memoria y gracias a eso nosotros volvemos a ese recuerdo y lo vamos a desbordar, a intercambiar y no solamente bordando sino también agregando otros tipos de textiles que la palabra no es que les falte a esa imagen sino que la podemos ver desde otro punto de vista, ¿sí? Así que bueno, pronto se va a lanzar desde la plataforma de nuestra institución que es la plataforma PI de la cual estamos muy agradecidos de tenerla así que espero a todo aquel que se quiera sumar sin ningún tipo de conocimiento previo simplemente ganas de explorar técnicas textiles y de crear es eso de que tenga ganas de crear y tener un espacio propio Y de paso aquello que están diciendo a través de el bordado y el desbordado lo presenta como parte de la galería ¿no es cierto? Como una forma de expresión claro la idea también era eso trabajar y esto mostrarle todo este tipo de convocatorias que hay ahora por suerte hay un montón de convocatorias lo virtual vino para quedarse pero tiene sus cosas ahí buenas no tan buenas pero nos trajo esto que nos abre un abanico de posibilidades yo le contaba a las chicas que el año pasado se gestó por la universidad de 3 de febrero la convocatoria abordada y era todo todo online y ahora se están juntando esas piezas que vienen de todas partes del mundo pero posta y está buenísimo está buenísimo así que bueno nada los las esperamos en el encuentro de arte textil en la convocatoria en la casa de la juventud y por supuesto en REA un espacio espectacular que estamos que estamos a ir metiéndole muchas ganas de que de que siga de pie sí bueno así que bueno agrego a lo que dijiste del taller Laura escriben al mail de extensión que está abajo de acá del video ahora igual lo copio de vuelta pero en principio igual decirles que más allá de todos los los chivos que pasamos de que todos se tienen que enterar de todos es hermoso escucharlas vamos a hablar de arte y entender el arte de esta manera entenderlo como algo tan vivo tan atado al tiempo que uno dedica como decían y tan atado a estos procesos de transformación bueno nada me emociono de escucharlas es muy muy lindo y me imagino cómo serán también esos encuentros así que algo más quieren decir yo no quiero cortarlas tengo un montón de mensajes pero quería solamente hacer interrumpir para decirles que hay mucha gente que les manda un montón de mensajes es que somos influencers textiles es que me doy cuenta primero que quieren saludos del jardín de la república Laura Martínez María Mercedes bueno Roxana también saluda Silvia Graciela Liliana bueno no sé hay como un montón de gente todos bueno es un lenguaje que se manifiesta textil me piden que pase el link el link de qué será que me están pidiendo será el link al encuentro bueno el link yo puse el instagram del encuentro textil puse los instagram de cada uno de ustedes tres no sé qué enlace me están pidiendo no sé ustedes si se les ocurre alguna otra no es eso no es el enlace del encuentro y de todas maneras perdón cualquier consulta nos pueden preguntar en forma particular si es sobre el encuentro directamente el instagram del encuentro de la casa de la juventud bueno si no me preguntan y les puedo pasar el enlace y el real por supuesto que queda acá directamente el contacto así que estamos a disposición para cualquier pregunta es más después podemos seguir contestando en los comentarios si totalmente eso también en el chat que queda abierto abajo del video podemos seguir haciendo comentarios y van a ser respondidos pero si tienen alguna consulta a los que están escuchando que se ve que están como todos también hay tanta información que uno tarda como en digerirla para hacer una pregunta a veces necesitas como le hubiera preguntado tal cosa y se te ocurre dentro de media hora que se yo porque también tarda viste la digestión de toda esta información que pasaron que es hermosa no solo información de todo esto que compartieron así que bueno yo me quedo aquí atenta pero algunas enseñanzas de bordado bueno se ve que están todos ahí ya como quieren ponerse a trabajar me los imagino del otro lado cada uno con sus materiales ahí tratando de que algo aparezca bueno vamos a vernos en el encuentro o sea eso seguro podemos hacer cualquier tipo de nuevo intercambio que nos que se nos ocurra por acá también desde ya invitamos a Rhea a que sea parte de una de las plataformas que integre la convocatoria se lo venimos pensando y yo seguramente sé que va a ser así porque lo vamos a lograr así que sí buenísimo bueno hermoso entonces bueno entonces todo el mundo preparándose y aparte es muy bueno que la convocatoria ustedes la empiezan en julio que todavía hace frío que entonces uno puede estar rodeado de todos estos materiales que son re calentitos y este y suavecitos y agradables y hermosos para estar al lado de la estufita o tapados con la manta incluso tejiendo o bordando o haciendo un tapiz o lo que sea este bueno eso un placer tenerlas no sé si les queda algo no quiero ser corta ahí ¿no? No solo agradecerte a vos Viole y bueno Laurita el espacio y la oportunidad realmente estos lugares así son mimos al alma yo siempre digo que nos mimamos mutuamente y bueno y reconforta y te hace seguir en el camino y por ahí es como que estás asegurando o o volviendo a a definirte como que estás en el lugar en donde querés estar ¿no es cierto? yo creo que eso eso es es lo más importante ese sentimiento de de saber que estás realmente donde querés y tenés que estar así que mil gracias mil gracias a vos por el espacio por por la cordialidad por realmente es bueno bueno hablo por mí por todas nos hemos sentido muy cómodas y si nos das nos seguís dando micrófono abierto yo creo que cambiamos el agua del termo y seguimos bueno cambiamos el agua del termo y seguimos otro día yo quería también dejar un saludo viole gracias gracias por este espacio por toda esta coordinación que es todo un trabajo previo a armar todas estas situaciones de las redes así que gracias por eso gracias rea a través tuyo laurita enorme el abrazo enorme así que nos vamos a seguir encontrando bordando creciendo criando y y bueno a seguir tejiendo gracias gracias Marisa co-equiper gracias a todas chicas chau chau hasta pronto bueno